Brian Mayer, todos hablamos del día en que se nos dé la oportunidad de salir grande y grande. Todos hablamos del momento en que podamos volar tan alto, tan alto que los humanos no pueden ver. Pero ninguno contamos con ese momento del descenso, ese momento cuando las alas ya no sirven. Inseguro, ese momento del cuerpo azotando en el suelo mientras más alto. Sonar, es el insomnio de un cantante al soñar, la fama que no venga si se tarda en llegar. Los títeres me dicen que no piensen bregar porque yo me voy a pegar. Sonar, es el insomnio de un cantante al soñar, la fama que no venga si se tarda en llegar. Los títeres me dicen que no piensen bregar porque yo me voy a pegar. La fama no llega a la calle y navega Hay otro colega buscando de Dios se congrega Pero no todo lo que se doblega Se levanta y despega Erróneo Cambiaron el oro por el rodio Intentando sonar como el demonio La suerte desvestida Llaman la muerte llamando a la vida Chamaco Son cuatro pa' darte guayasco Por andar roncando de siriaco Yo te ataco antes que prendan el traco Pendiente a la luz a los textos Al pana que dice me presto La vida me quita el efecto Y la Fori se encarga del resto El camino es sagrado Y los de mi lado me vieron caído No me levantaron Dijeron por coraje y por aquello Solo del suelo te levanta como un hombre O vienes el cabello Que un diamante no te cegue por el estello No permita que el miedo te ponga el sello Si el hipócrita viene a abrazarte Salto muéldele el cuello Es el insomnio de un cantante al soñar La fama que no venga si se tarda en llegar Los títeres me dicen que no piensa en bregar Porque yo me voy a pegar Me acostaba en la noche pensando Que carajo es lo que yo iba a hacer Si me quedo en la calle joseando Algún día me iban a meter Pero el mundo da vueltas Solta la pistola y entra en la cabina Ahora mandamos en la calle Los carros, las discos y en todas las esquinas Brian Mayer El de todas las putas en los flyers Bienvenidos al juego colega Salimos del trame y creamos un empire Coco me dice que me aquiete Que soy el primero que se ve Llego a los diecisiete Me achacan un arlo fullete Y en menos de un día salí pa' fuera sin grillete No entiendo A veces hablando con Kendo Me dice que el baja al infierno Es el intermediario y la tierra con el reverendo Escucha a los demonios sufriendo Con ganas de salir corriendo Que en el infierno Guio todos los panes en el orden que fueron muriendo Sonar Es el insomnio de un cantante al soñar La fama que no venga si se tarda en llegar Los títeres me dicen que no piensen bregar Porque yo me voy a pegar Sonar Es el insomnio de un cantante al soñar La fama que no venga si se tarda en llegar Los títeres me dicen que no piensen bregar Porque yo me voy a pegar Sonar, es el insomnio de un cantante al soñar La fama que no venga si se tarda en llegar Los títeres me dicen que no piensen pegar porque yo me voy a pegar Sonar, es el insomnio de un cantante al soñar La fama que no venga si se tarda en llegar Los títeres me dicen que no piensen pegar porque yo me voy a pegar ¡Gracias!